Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándole información relevante de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Quiero contarles de que hace unos días nos han estado contactando, pidiendo ayuda, y se trata de una familia hispana. Este pequeñito hermoso, esta pequeñita hermosa que ven acá, es la hija del señor Wilber, que vemos allá en el fondo. Esto, residimos, perdón, estamos ahora mismo aquí en la ciudad de Rome, al noroeste de Georgia, donde reside esta familia, y justamente llegamos hasta aquí para hacer un reportaje sobre ellos, precisamente porque se nos informó la situación tan dura que está pasando esta familia. Quiero contarles de que, como ustedes saben, ¿verdad? No tiene nada que ver con el coronavirus, simple y sencillamente, él hace apenas unos meses fue diagnosticado con un cáncer en la cabeza, le han hecho ya varios tratamientos, varias cirugías, le han hecho ahora mismo, de hecho, en su cabeza tiene muchas grapas, y el caso del señor es que él es el sustento único de la familia, él es el único proveedor del hogar, y lastimosamente, ¿verdad?, no ha podido trabajar ya en mucho tiempo, y debido a que no ha podido trabajar, obviamente, están en una situación económica literalmente complicada, difícil, una situación financiera bastante trágica, ¿verdad?, al punto que, pues, gracias a Dios por lo que se nos ha dicho, es que han logrado subsistir gracias a donaciones que algunas personas de buen corazón le han traído, algunos víveres, pero sabemos de que eso no es suficiente, y este señor, ¿verdad?, y su esposa, y sus cuatro niños, de hecho, esta pequeñita hermosa que ven aquí, de tan solo tres meses de nacida, es la última niña de, la bebé de la casa, y esta pequeñita hermosa, pues, no tiene ni la mínima idea de que su papito, básicamente, ha sido sentenciado a muerte por los médicos, porque los médicos, ustedes saben cómo son de, todos sabemos cómo son los médicos en Estados Unidos, son crueles y despiadados, ¿verdad?, ellos hacen su trabajo muy bueno, pero cuando tienen que decirle a alguien te vas a morir, ellos no andan con tanto, escondiendo tanto, y pues le han dicho, básicamente, un diagnóstico nada alentador, pero sabemos de que esta familia tiene mucha fe, de hecho, por aquí podemos ver la Santa Biblia, es una familia de mucha fe, y su esperanza está puesta en un milagro, un milagro que pueda salvarle la vida a Wilmer, a Wilber, y que pueda hacer que esta familia vive en paz, y veas tranquila, segura, como antes, hasta este momento están viviendo en este cuartito pequeño, todos pueden ver, básicamente, el camarote, la litera, la cama, y allí el del bebé, están en este cuarto que les han dado, un amigo de la familia, un amigo de tiempo, les ha dado esta habitación, para que puedan vivir sin problema, ya que ellos perdieron su vivienda, todos sabemos, si dejas de trabajar, si no pagas mucho tiempo, te desalojan, como quieran, y lastimosamente, ¿verdad?, ellos están viviendo aquí un poquito agradecidos, porque les han dado este lugar, pero de todas maneras, no es 100% seguro, no es 100% estable, en cualquier momento la situación puede cambiar, y esta familia está implorando ayuda de nuestra comunidad, ayuda financiera, ropita para los niños, pero quiero que sean ellos mismos los que nos escuchen, vamos a hablar con la esposa de Don Wilber, ¿cómo ha estado, señora? Pues, bendito Dios, gracias, ante todo, pues, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque, en realidad, que por Dios estoy en pie, y pienso yo que también Él está todavía, porque es, ahí sí que es un milagro de Dios, siempre le he dicho a mi Señor de que, de que sin Él no somos nada, y aún cuando Él empezó a enfermarse, dije pensar de que no íbamos a salir de esto, pero gracias a Dios de que, por medio de Dios, ha tocado corazones de las personas, y hemos tenido alimento, y gracias a la persona también, al hermano de este techo, también nos concedió este techo, y por el momento tampoco no nos está cobrando renta, entonces, eso es algo que Dios nos ha bendecido. Pero han sido meses muy difíciles, ¿verdad? Sí, porque aunque no, no, uno es de carne y hueso, y pues uno tiene su momento de que ya no se fue, pero gracias a Dios de que Dios nos ha fortalecido hasta el día de hoy, y gracias a cada uno, porque sí nos han apoyado con alimentos, con roquitas o algo así, entonces, sí, gracias a Dios, pues también estamos necesitando eso, ¿verdad?, roquitas, las niñas, o cositas así, porque yo quisiera ir a trabajar, pero ahora no puedo. Tiene que cuidarlo a Él. Porque sí lo tengo que cuidar, ahora es como que tuviera dos bebés. ¿Cuáles son las edades de las niñas? El niño tiene ya 17 años, el varón, tengo mi varón de 17, la niña de 7 años, y la otra de 5, y la nena de 3 meses. Sí. Para los que recién se están conectando, estoy aquí en el hogar, en la ciudad de Rom, esto es al noroeste del estado de Georgia, muy pegadito al estado de Tennessee, donde reside esta familia hispana, ellos son guatemaltecos, están pasando por un momento muy difícil, él acaba de ser diagnosticado con cáncer, y pues, lastimosamente el diagnóstico no es muy alentador, pero esta familia necesita mucha ayuda de nuestra comunidad para poder salir adelante, necesitan apoyo, si alguien vive en el condado de Floyd, si alguien vive por estos alrededores y quiere visitarlo, por favor escriba mi mensaje en privado, yo con gusto le mando la dirección y el número de teléfono de ellos, para que ustedes puedan apoyarlo. Eso sí, si alguien viene, por favor, utilicemos mascarilla, lo posible, limpiémonos bien las manos antes de entrar, sabemos de que si los visitan a ellos, él está en una situación de salud muy delicada, y lo que menos queremos es complicarlo más, yo por lo menos en este momento no he tenido acercamiento mucho con él, porque aunque ya me hice tres pruebas de COVID-19, y pues gracias a Dios estoy negativo, pero igual, yo no sé si después de la prueba pude haberme contagiado, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, por eso tenemos que no exponernos más de la cuenta, y en personas como él, igual, guardar la distancia y mantener la prudencia, porque su salud es tan delicada, de que lo que menos queremos es una complicación ahora, así es que, si alguien no piensa visitar, tome la medida pertinente para protegerlo a él, y definitivamente, verdad, traiga la ayuda, ayuda económica, víveres, puede traer todo lo que tenga que ver con alimentos, pero también puede traer dinero, puede traer ropita para los niños, que es lo que están necesitando, y vamos a escuchar al señor Wilber, vamos a alejarnos un poquito a las seis pies de distancia más o menos, señor Wilber, ¿cómo ha estado? Con fe, ¿verdad? Eso sé yo, que es con mucha fe. Sí, lo que menos tenemos que perder ahorita, pues bendito Dios, ahí vamos, saliendo, está difícil, pero... ¿Cuántas cirugías le han hecho en su cabeza? Una. Una. Ahorita una me han hecho y... Y fue difícil, ¿verdad? Sí. Tiene todavía las grapas ahí, ¿verdad? No tengo nada. Sí, y sí, sí, ahí se le puede apreciar al señor Wilber. Y cuénteme, ¿cómo fue para usted ese diagnóstico que le dieron de salud? Pues difícil, porque únicamente me dan cinco meses de vida. Y su familia depende de usted al 100%, ¿verdad? Al 100%. O sea, usted ha sido siempre el único proveedor. Sí. Y cuéntenme ahora, ¿verdad? Aparte de la fe, pero, ¿cuál es la esperanza que ustedes tienen? Me imagino que, quieras o no, depende mucho de la ayuda de la comunidad. Sí, la verdad, sí, pues, eso le agradezco mucho a Dios, porque la gente no nos ha dejado. Siempre alguien ha aparecido por ahí, que se ha enterado, que nos traen por ahí cositas, ayuda económica, y así hemos salido. Esto aquí donde estamos no es seguro, es temporal. Y pues el amigo, cualquier momento puede decir, bueno, ya... ¿Suficiente? Ya estuvo, necesito que desocupen, y pues, ¿qué nos queda? ¿Podemos ver a las otras niñas, por favor, señora? Ahorita se las traigo. Bueno, para los que recién están conectando, en el condado de Floyd, la ciudad de Rome, Georgia, vive esta familia guatemalteca, necesita muchísima ayuda de nuestra comunidad, ayuda financiera para comenzar, víveres, necesita ropita para los niños, cualquier cosa, porque no tienen nada. Ni siquiera aquí donde están, donde están durmiendo, no es de ellos. Se los han dado de misericordia, pero nada de lo que está aquí es de ellos, ¿verdad? Así es que ojalá que pudiéramos a alguien se tocar el corazón y pudiera servir a esta gente, esta ayuda, una ayuda de verdad, que no caería nada mal, una ayuda que estoy casi seguro de que, pues, Dios no se queda con nada, ¿verdad? Y si alguien vive en el condado de Floyd, en los alrededores de Rome, aquí cerca de Tennessee, pueden venir a darse una vueltecita. Yo he manejado un par de horas, un poquito más de dos horas para llegar hasta aquí, desde el condado de Winnett, pero valió la pena conocer esta familia humilde, conocer esta familia noble, y ahora son ellos los que necesitan, mañana podemos ser nosotros. Muy importante que, que si alguien desea ayudar también, ¿verdad? Voy a, vamos a buscar alguna otra alternativa, no tienen ninguna página en GoFundMe por ahora, pero vamos a buscar una otra alternativa. Mientras tanto, manden mi mensaje en privado, con gusto yo les doy la información de ellos para ver si ustedes pueden venir personalmente, o no sé, hacemos alguna campaña para ayudarle. Cualquier idea es bienvenida, todo lo que tenga que ver para servir a esta gente, a esta comunidad, ¿verdad? Gente de nuestra comunidad que ahora nos necesita, y son tres niños, tres niños pequeños, los que residen aquí con esta familia, y todos necesitan ayuda, están básicamente completamente desamparados. Y los latinos somos unidos, los latinos podemos marcar la diferencia, podemos jugar un papel fundamental para poderle servir a esta familia. En realidad no se requiere mucho, a veces uno dice, ¿verdad? Este, es que yo no tengo, yo no doy porque no tengo mucho, no se requiere mucho, a veces un dólar, cinco dólares, diez dólares hacen la gran diferencia. Y esas cantidades pequeñas, de poquito en poquito se hace mucho, y uno muchas veces gasta en cosas innecesarias. Malgaste el dinero en cosas que, irrelevante, pero cuando hay que servirle al necesitado, nada mejor que eso, ¿verdad? Ayudemos, por favor, cualquier cosa que ustedes puedan donar. Aquí es donde vive esta familia, pueden ver un cuarto para los, básicamente para los cinco, un cuarto para los cinco, bueno, son seis, de hecho, cuatro a la pareja, y los dos niños, y los cuatro niños. Aquí es donde vive la familia, ¿no? Ese es un cuarto que, gracias a Dios, les ha dado un amigo, de manera temporal, para que puedan vivir. Pero no tienen lo básico. Todos sabemos, mira, las deudas no paran de llegar, ¿verdad? No, lo que son las cuestiones médicas, suponiendo que en el caso de él, no tanto la urgencia de pagar las cuentas médicas, pero acordémonos que su familia come. Recordémonos también que los niños visten, que los niños calzan, ya viene la temporada de la escuela, se tiene que gastar en tantas cosas también, o sea, independientemente de eso, nos necesitan. Apoyemos a esta familia, por favor. Estoy casi seguro que esta pequeña criatura que está aquí, inocente criatura de Dios, aunque no sabe nada, pero un día va a estar muy contenta que la comunidad latina le dio la mano de ayuda a su papito. Estoy seguro que ella sería la más feliz saber de que su papá está en un tratamiento médico adecuado y que muy posiblemente, ¿verdad? Aunque los médicos lo han sentenciado, pero muy posiblemente ocurre un milagro. Y sabemos de que Dios tiene la última palabra y él puede salir de esto. Entonces sería fabuloso que nosotros el día de mañana podamos contar ese testimonio de que fuimos parte de este milagro, que nosotros ayudamos. Y si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que él viva con su familia, que sean felices, ¿verdad? Así es que esperemos en eso, pero depende de nosotros poner un granito de arena, ayudar. Y ojalá que quiero presentarles a los niños. Vamos a ver dónde andan. Creo que salieron a jugar los pequeños cuando vieron la cámara, salieron corriendo a jugar. Pero, ¿cuál es el llamado que le hace a la comunidad a usted, don Wilber? Pues que nos unamos, como usted dice, los hispanos somos muy unidos. Felicilmente nos damos la espalda. Eso es lo que nos hace diferentes a los demás. Que sigamos así porque la necesidad siempre llega. ¿De qué trabajaba usted antes de ser diagnosticado con esta cruel enfermedad? En una compañía que sirve para producir carpetas. Aquí cerca de Dalton, me imagino, donde hay muchos. Calajón. Ah, ok. Sí, Calajón, pero... Las alfombras, es la industria más fuerte de estos lados, ¿verdad? Sí. Ahí trabajó por mucho tiempo. Seis años. Seis años. Y cuéntenme, ¿cómo fue que la diagnosticaron? Empezaron con dolores, malestar, ¿qué fue lo que comenzó con los síntomas? Sí, fue como en el mes de febrero. Ajá. Empecé con dolor de cabeza en el frente, pero era algo... Hola, princesa. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Cómo se llama usted? Etel. ¿Cómo se llama? Etel. ¿Etel? Etel. ¿Etel? Ay, qué bonito. ¿Cuántos años tienes? Tres. ¿Cuatro o tres? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Y... ¿Tú amas mucho a tu papi? ¿Sí lo quieres mucho? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos? Todos los días. Todos los días lo amo. Hola. Hola. ¿Cómo ha estado, princesa? ¿Cómo ha estado, princesa? ¿Cómo te llamas tú? Génesis. Génesis, qué bonito tu nombre. Así se llama un libro de la Biblia, ¿verdad? Ajá. Y Génesis, cuéntame, ¿tú amas mucho a tu papi? Mucho. Mucho. ¿Y te da tristeza verlo enfermito? ¿Sí? Sí. Pero me imagino que tú tienes fe en Dios, ¿verdad? Que puede haber un milagro, ¿verdad? Ajá. ¿Y todavía no estás en la escuela? No. Pronto, ¿verdad? Ajá. El miércoles se van. Vamos, mi gente. Juntos podemos marcar la diferencia. Ayudemos a esta familia guatemalteca de aquí, de la ciudad de Rom, al noroeste de Georgia, por favor. Si alguien vive en el condado de Floyd y quiere venir a visitarlos para darle la ayuda económica en persona, perfecto. Si alguien quiere traerle víveres, perfecto. Yo planeo, primero Dios, si Dios lo permite, la próxima semana planeo hacer otra visita para esta área, para ver cómo siguen, cómo están. Si alguien en Metro Atlanta, ya sea en el condado de Winnet o DeKalb, quiere hacer alguna donación, víveres, ropita, lo que sea, nos podemos encontrar en algún lado y yo se los traigo, si Dios lo permite, la próxima semana voy a esperar una semanita aquí, ¿verdad? Para poderlos visitar y ver cómo siguen, para ver cómo los niños necesitan algo. Pero si alguien allá en Metro Atlanta, condado de DeKalb, Winnet, Fulton, por esos lados, quiere mandarles algo, con gusto nos podemos encontrar, yo se los traigo, ¿verdad? Ahí me lo empaque también y yo se los traigo y lo hacemos aquí en público cuando se le entregue, ¿verdad? Así es que primeramente Dios que podamos servir a esta familia necesitada. Son cuatro menores de edad, cuatro niñitos lo que tiene esta familia, el último de ellos es esta bebecita hermosa que ven aquí de tres meses y aquí están dos de las niñas, los más grandecitos no están, pero aquí está el señor Wilber, él nos necesita, nos necesita de carácter urgente y repito, si alguien planea venirlo a visitar, ¿verdad? Tome las medidas de precaución pertinentes, protéjase bien, uno no sabe si el día de ayer se contagió con esta pandemia que anda afuera, no sabemos, tenemos que cuidarnos y tenemos que proteger personas como él que están susceptibles, personas como él que están lastimosamente ya en un riesgo, entonces tenemos que protegerlos, ningún tipo de contacto, por favor, para tratar de no, aunque nosotros seamos fuertes, pero muchas veces hay otras personas que no, así es que gracias mi gente por haber estado conectado a este Facebook Live, por favor, compártanlo, hagámoslo viral este video y Dios mediante, vamos a poder ayudar a esta familia, Dios mediante, ¿verdad? Todos vamos a ser felices, esta familia y el milagro, primero Dios ocurra, en todo caso, las deudas, las cuestiones económicas nunca faltan y hay que ayudarle a ellos para poder salir de esta situación. Con esto me despido, su amigo, su reportero Mario Guevara, para Mundo y Pánico, recuérdelo, yo primero aquí y que Dios los bendiga, hasta pronto.